Música Montevideo por primera vez en su historia tiene una mujer como intendenta Hoy asume la señora Ana Olivera, quinto periodo consecutivo de gobierno del Frente Amplio Está todo pronto para el cambio de mandato, lo único que espero es que hoy no pinte para sorpresa Manda María Julia, tanto tiempo que no nos veíamos Ah, yo te extrañaba tanto, pero ahora por serte muy contenta Pero llamame, querés al poder, están por todos lados, nos están invadiendo Bueno, lo bueno de tener una mujer como intendente es que a Dios no le va a poder llenar las cataply ¿Eh? ¿Copias la llave? Sí, es de esa, la muchacha ahí Abre solamente la llave de la casa de las mujeres, los hombres no Esta me sirve, me sirve esta Creo que es la de todos, el tema del género, abre todo Es como una... La mujer abre todo Es como... La mujer abre... Todas las puertas Hola, Yara Ay, quien me agarra ¿Quién te agarró? ¿Todo bien? Sí, bien Bueno, cambio de mando, está bueno que se lo haya dejado una mujer a otra mujer Porque deja las cosas como más ordenadas Capaz que si era Erlich dejaba como alguna cosa fea ¿Qué? Te quiero decir que de verdad, no como intendente, antes como directora Sí De verdad tuve que hacer una modificación en una de las oficinas una vez ¿Estaba preparado para hombres? No, estaba solo para hombres ¿Solo para hombres? A ver que tenía el migitorio Tenía tres migitorios y un water No, complicado Y había un 75% de mujeres y un 25% de hombres Con lo cual siempre había cola en el baño de mujeres Intendenta, Intendenta, ¿cómo andas? Bien, muy bien Me emocioné varias veces en el transcurso de la intervención Capaz que podía llegar a abrazar a cada uno y cada una de los que estaban allí presentes A mí, a mí, a mí No te conocía Pero te puedo abrazar igual Representativo del resto de la gente Le traje por las dudas para que vaya aprendiendo algunas señales Cartel de pare Este lo cuelga en el caso de que los casinos entran a la pérdida Si usted lo encaja ahí, dice pare No, se me había ocurrido No se le había ocurrido ¿Tiene una propuesta? Hay que traer propuestas, no es solamente decir cosas Para el David Para el David le ponemos un calzoncillo celeste ¿Quién sabe que las mujeres tienen otra propuesta distinta? Para el David, ¿cuál es? Lo ha planteado Dígame Es que simultáneamente en la otra esquina hacer una escultura de una mujer Ah, me encantó Y el último cartel de todo, que es el de no estacionar por las dudas Ya Dios, se complica la cosa No me preocupa que estaciones No me preocupa No me preocupa, realmente Se tiene fe para eso Yo creo que todos nos tenemos fe Porque bueno, como lo dije en la intervención Vamos a apostar al diálogo y a trabajar todo ¿No es la primera mujer que va a mandar a la intendencia? ¿Ya estuvo más del oro? No, no, no No me refería a eso La primera mujer que estuvo en la intendencia Fue la querida Alba Robayo Tenemos una fe bárbara, eh Suerte en pila Muchas gracias ¿Esto me lo regalan? Claro que se lo regalan Durante la campaña dijo que andaba en Omnibus ¿El destino es el 134? Dígame No, nunca tomé el 134 Si he tomado, sí, no Pero he tomado el 137 Que es parecido Bien, con mapa voy para tu tía Gregorio Adentro de este salón está Ana Oliveira Y están todos los invitados Vamos a ver si podemos entrar Hola Hola Tenemos acreditación de prensa Sí, sí No me cierre No me cierre la puerta No me cierre Justo vengo a encontrar una intendencia que labura Sí, 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 nosotros siempre laburamos Bueno, muchas gracias Hoy es 29 No hay gnocchi Pero igual metimos choquecal desde vivo, ¿no? No No hay gnocchi No hay gnocchi No hay gnocchi No hay gnocchi No hay gnocchi